¿Qué es la escuela Mitri? Estamos muy felices como comunidad educativa por esta es la primera muestra anual de trabajos que hace la escuela Mitri y aparte de una feria navideña que es la segunda y bueno la verdad que fue un éxito total estamos más que felices por la concurrencia de los papás esta mañana a pesar de las lluvias se acercaron igual y bueno y acá están representados todos los grados de primero a séptimo todas las áreas y también la quinta hora de jornada extendida también la muestra fue esta mañana de 9 y media a 11 y media y por la tarde 14 y 30, 16 y 30, bueno ahora está justo finalizando y la verdad que se prepararon muchísimo, las ceños también super felices ellos preparando, hace desde el lunes que están preparando sus stands y bueno así que sí, muy contentos En la feria se presentó básicamente el trabajo del aula y es bueno que la comunidad se entere de las cosas que se hacen en el aula porque son cosas hermosas, son cosas maravillosas y hay que dar una visibilidad a ese trabajo que hacen las maestras que lo hacen con mucha responsabilidad, están muy comprometidas las docentes con lo que es la escuela, el trabajo de talleres de la escuela nuestra escuela es una escuela de talleres y entonces bueno, nos pareció que era el momento de visibilizar todo eso presentaron desde como decía la señora Daniela desde el material reciclado, cosas, hubo centros de mesa adornos, cuarto y tercero estuvieron trabajando, hicieron un proyecto que era sobre la miel, sobre el uso de la miel, la importancia de la abeja en el medio ambiente, el papel que juega en los ambientes futuros y para la siembra y bueno, hoy expusieron todo eso porque también tuvieron la visita de un apicultor que vino a darles una charla después de haber finalizado el tema también lo trabajaron en un horario extendido después bueno, en los talleres de reciclado también estuvo el cuidado del medio ambiente y ver cómo aprovechar aquello que por ahí se tira que la mayoría de las personas tiramos y bueno, cómo recuperar y transformar eso en algo que puede servir y que es útil los sextos grados para el día de hoy prepararon un fertilizante con las cáscaras de las bananas que se sirven en el refuerzo nutricional porque de golpe vieron que había mucha cáscara de banana y decir, ¿qué hacemos con eso? resulta que la cáscara de la banana es un fertilizante muy importante para las plantas, pero hay que seguir los pasos de cómo usarlo así que, bueno, fue un trabajo muy intenso de las docentes y de los chicos, por supuesto, para llegar a la utilización de esos productos hay trabajitos de tercero y cuarto grado que ellos lo hicieron para la familia bueno, esta mañana los querían comprar y no estaban a la venta y también se puso el Club de Niños Pintores que también tiene un stand y la Biblioteca Lisandro de la Torre que, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una biblioteca popular y escolar dentro de la institución que también tuvo su stand y también el stand del Taller de Pensamiento Computacional que gracias al horario extendido este año pudimos tenerlo y que los chicos, bueno se apropien de un montón de contenidos tecnológicos